Calle la Jeta, vámonos. Calle la Jeta, vámonos. ¡Ya! Calles. Aquí se acaba el programa entre palos y horquetas y donde haya groserías decimos. ¡Calle la Jeta! ¿Qué pasó, Dani? Oiga, no, pues nada más, nada menos que pase junto con el señor Uribe Vélez como para promocionar las queratinas y otras cositas por ahí. Ahí le cuento. La EPA con don Uribe se deja ver esta vez ojalá ya no aparezca con las botas al rumbo. ¡Calle la Jeta! Ojalá. ¿Qué pasó, Shirley? Anda, Loki, que James anda por Ibiza, por allá, dándose la buena vida, lo pillaron fumando, haciendo, mejor dicho de todo, cuando debería estar en su casita, allá en donde tiene que estar concentrado, esperando que el equipo... ¡Calle la Jeta! ¿Qué pasó, Carlitos? Bueno, unos paparazzi pillaron a Shakira en un yate, también mirándole el paquetón a Piqué, que estaba como estimulado. El pico estímulo. ¡Calle la Jeta! Se le hizo agua a la boca ¡Obvio! ¡Obvio! Viendo a Piqué y su respaldo Y también se le hizo agua a la nalga, Carlos Gira... ¡Calle la Jeta! ¿Qué pasó, pirata? Hombre, lo que me parece que salió Jesse Uribe cantando una canción de Camilo Sexto, pero en calzoncillos. ¡Eso! ¡Qué maravilla! ¡Rico! Calzoncillo Sexto. Jesse Uribe en calzoncillos ¡Sedució a Palola Jara! ¡Sedujo Jola! Y se tapa con guitarra, pues se ve que se le pasa... ¡Calle la Jeta! ¡Vale, que sí! ¡Cero atractiva esa cosa! Sí, imagínate que resulta que una ambulancia en la China llevaba a un señor que estaba muy malito y vio que se murió y lo dejó ahí tirado. ¡Ay, píjate! Ya lo dejaron tirado Para que el cuerpo se pierda Y si uno no tiene vida, ya sirve, papu ¡Calle la Jeta! Nos esperamos mañana La semana comenzando Y tenemos una cita Para seguir callejando ¡Calle la Jeta! 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 Gracias.